Abuelo, ¿no has visto el TV Novelas que sale ni un K? Es que me quiero echar un Halloween Abuelo Abuelo, ¿qué pedo, güey? No mames Abuelo ¡Espa! ¿Qué pasó? ¡Se murió el abuelo! ¡Me llegaron tus putitas, abuelo! ¡Me llegaron tus putitas! ¿Qué haces, abuelo? ¡Fa 300 pesos que tenía la fuerza! ¡No mates los juegos, abuelo! ¡Se acaba de morir, cabrón! ¡No seas malo, casal! ¡Ya está puerto, cabrón! ¡Ya no lo gusta, abuelo! ¡Entonces haces 150 mil, cabrón! ¡Ni te pedo, veneno! ¡Yo los encontré primero! ¡Vente que mucho a la chingada! ¡Ja, ja, ja, abuelo!